¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Gonzalo Fernández y aquí estamos con un nuevo tutorial, en este caso para aprender la samba Luna de Córdoba. Esta samba la subí hace un par de meses junto con mi hija, cantando los dos, así que si quieren ver la canción completa como es, la pueden pasar a buscar. Yo arriba les voy a dejar un link para que puedan pasar por ese vídeo y visitarlo. Así que vamos a hacer el tutorial de esta samba para aquellos que le han pedido. Vamos más. Bien, los que no sepan tocar el ritmo de samba, arriba les voy a dejar en el margen superior derecho el link para poder aprender a tocar el ritmo de samba. Lo aprenden y luego se vienen para acá. Bueno, vamos a comenzar. La vamos a hacer en mi menor. Este tema yo siempre trato de hacerlo lo más sencillo posible, evitando las cejillas, porque sé que tiene su dificultad para aquellos que recién están comenzando, pero bueno, también es un lindo desafío comenzar a desarrollar esa técnica, esa fuerza que hace falta en la mano izquierda, para los que son diestros, para poder hacer las cejillas, ¿sí? Así que bueno, tiene su grado de complejidad. Bueno, vamos a arrancar. Mi menor, ritmo de samba. Mi menor, ba, terrestre y caliente. La menor, ba, terrestre y caliente. La menor, terrestre y caliente. La menor, si siete. Y el bis es igual desde el fa. Buscando en mi sangre una san. Mi menor, ba, terrestre y caliente. Ahora vamos a hacer un tumba con la menor. Terrestre y caliente. El tumba es tónica y luego los dedos de las otras cuerdas. Terrestre y caliente. Si siete. También la tónica en la quinta. Como el corazón. Y cierra la estrofa en mi menor. Luego, todas las estrofas son iguales, ¿sí? Así que vamos a hacer una pasadita para ver cómo queda. ¡Gracias! 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 Esas son las dos primeras estrofas y las otras dos restantes también son las mismas. Así que pasemos para el estribillo. Bueno, en el estribillo entonces vamos a comenzar Directamente con Mi7 Mayor ¿Sí? Vamos La mayor Re ¿Sí? Sol Y ahí vuelve a Mi menor Antes de empezar a cantar Trilla Sembraré esta con Do La de pueblo La menor Y la traice Mi Si7 Y ahora hacemos lo mismo que cerramos en el bis de las estrofas Arrancando con el Fa Mi menor Ya sentirás crecer Tumba con La menor Si7 Y ahí termina ¿Sí? Bueno Vamos a hacerle una pasada completa a la estribilla Luna cordobesa Farol de la tirilla Sembraré esta copla de pueblo Y la raíz semilla Y en la noche tuya sentirás crecer El amanecer ¿Sí? Es impresionante esta samba Aparte de ser muy rica en acordes y en melodía Bueno, también tiene una historia muy linda, ¿no? Escrita por Tejada Gómez y Cesar Isela en la composición de esta samba Así que, bueno amigos, hasta aquí llegamos Espero que les haya gustado No se olviden de suscribirse De ponerle un like al video Y bueno, también los que me quieran visitar por la página de Instagram Gonzalo Fernández Tutoriales Ahí también subimos un par de videos cada tanto Cuando se puede, cuando hay tiempo Les agradezco a todos por los pedidos Cuesta a veces complacerlos a todos Vamos a ir de a poquito En la medida que podamos ir subiendo Así que, bueno, les mando un abrazo grande Que estén muy bien ¡Chao! Te pasan muchas veces que decís ¿Me gustaría haber aprendido a tocar la guitarra? ¿Sos de las personas que tenés guardada la guitarra hace años? ¿Sentís que no has hecho nada productivo en esta cuarentena? Si respondiste sí a alguna de estas preguntas Entonces esta promoción y este curso es para vos Todos los que quieran aprovechar esta promoción Van a tener un descuento de un 45% En el costo del curso total Vas a aprender desde cero Vas a mejorar tu técnica Y vas a aprender los mejores secretos de la guitarra ¿Qué beneficios vas a tener a adquirir este curso? Bueno, en primer lugar Todos los videos de la plataforma ya están todos grabados O sea que los vas a poder ver Cuando quieran y las veces que quieras Todos los contenidos ya están resumidos y pensados Para que puedas acceder de manera inmediata Y sin perder tiempo Con el paso a paso Mezclando la parte teórica con la parte práctica Lo único que necesitas es tener tu guitarra Y muchas ganas de aprender El acceso a la plataforma es por tiempo ilimitado Y sin tiempo de caducidad Y no vas a tener que pagar mensualedad Ni costos extras Ya son más de 50 alumnos Los que están aprovechando este curso Para poder aprender a tocar guitarra Y si te parece poco Te traigo 5 bonos exclusivos Para este mes de agosto Bono número 1 Módulo de canto Para que vos puedas encontrar Cuál es tu registro vocal Y empezar a desarrollar de a poco tu técnica Bono 2 Acceso y soporte exclusivo Para cualquier consulta que vos tengas A través del canal de Telegram Bono 3 Sos de rendirte fácil Quédate tranquilo que te voy a dejar tips Y te voy a hacer un acompañamiento en coaching motivacional Para que no abandones Bono 4 Arreglos y repiqueteos Todos los secretos para poder aprender a tocar la guitarra Con ese plus para darle una diferenciación Bono 5 Aprende a sacar tus propias canciones Para que no tengas que depender de nadie A la hora de sacar una canción que a vos te gusta Todo este combo completo Y con el 45% de descuento En la descripción del video Te voy a dejar el link Para que puedas acceder a la página Donde ahí vas a poder tener mucha más información Sobre este curso y sobre esta promoción Dale, sumate a esta comunidad de guitarreros y cantores Para que en muy poco tiempo puedas aprender a tocar la guitarra A través de un método simple y sencillo Que te va a encantar Y encima te vas a divertir Además vas a tener 7 días de garantías Y 100% de satisfacción total Dale, sumate hoy Y obtenés acceso al curso online de guitarra fácil Con el 45% de descuento Nos vemos